¡Muy buenas a todos! Estamos con Key, el suporte de MAD Team, que desafortunadamente no ha conseguido pasar de grupos. Primero, muchas gracias por la entrevista. Sé que esto puede ser un tiempo difícil para ti después de la perdida, pero obviamente esto es tu primera experiencia de VOLS, así que me gustaría preguntarte cómo fue para ti y qué aprendiste de estos VOLS. Aunque si pasan dos veces, de las clases que se han shaido en el mundo, ¿qué aprendiste con ustedes? ¿Qué aprendiste de dinero? ¿Qué aprendiste de dinero? Jagudi que lo maten y sepulho bastante. Así que no... no, no, tienes que ganarse de la otra vez. En esta pelea de lucha, los resultados son muy interesados. Y también sabemos que suave suave suave, y luego deberíamos de ganar este partido. para mejorar nuestro equipo y mejorar nuestro equipo Claro que también has jugado contra los jugadores como Matta y Deft, y Meiko y iboy, que son muy fuertes ¿Cuál es lo que te ha impresionado más? En este grupo de jugadores, los jugadores de jugadores son muy fuertes como Deft y Mata, Meiko y iboy ¿Cuál es el jugador de jugadores que te ha印印象 más fuerte? ¿Cuál es el jugador de jugadores que te ha印印象 más fuerte? Es decir, Deft y Mata Aunque los jugadores de jugadores no son muy fuertes Pero los jugadores de jugadores son muy fuertes Los jugadores de jugadores son muy fuertes Entonces, los jugadores de jugadores son muy fuertes Primero, creo que los jugadores de jugadores son muy fuertes Los jugadores de jugadores son muy fuertes Durante la fase de jugadores de jugadores son muy fuertes Pero ellos tienen mucha presión en los jugadores Comparo con los jugadores de jugadores de jugadores KT es un jugador de jugadores de jugadores Me ha impresionado lo más Creo que eres una de las pequeñas jugadoras A partir de G-Rex, creo que Que siguen jugando Ezreal en esta meta ¿Es algo que crees que es bueno en esta metagame? ¿O es por ejemplo de jugadores de jugadores? ¿O es por ejemplo de jugadores de jugadores? ¿Es algo así? ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? Es real Es real Es real o si lo jugaba en la luce en el primer partido o si lo jugaba en la luce en el segundo partido es decir, el partido de la luce en la luce en la luce es un cambio de lo que es muy rico yo creo que este partido no es un buen pick no es perfecto para este partido tiene que ser bien jugado luego de las dos opciones no es como Lucien Lushin tiene una gran habilidad para zone de lanes en el primer game o Xayah y Kai'Sa tienen muy buenos habilidades durante el primer game o Silver tiene una gran habilidad para el primer game Ezra es un pick muy malo pero para nosotros, tenemos la única opción es una gran habilidad para el primer game Mi equipo, conocido como AHQ FIGHTERS el primer equipo de AHQ ESPORT, que es el primer equipo ¿Tienes plan a mantener el mismo equipo? o ¿Quieres hacer un cambio de cambio? Mi equipo ya nos ha dado muchas ganas ¿Puedes decir que en el futuro ¿Puedes seguir mi equipo? ¿Puedes tener una nueva habilidad para el primer equipo? ¿Puedes seguir? ¿Puedes tener una habilidad para la fuerza y construir el primer equipo? ¿Puedes estar aquí? en este tipo de jugador, y a algunos de los primeros físicos para mejorar los individuos. Jiro X va a jugar mañana en Grupo D, y ahora están 0-3. ¿Crees que tienen alguna posibilidad de avanzar a la quarterfinals? Jiro X va a jugar el campeonato. Y también ha sido el campeonato de 0-3. ¿Crees que la oportunidad de haber llegado? ¿Crees que la oportunidad de volver? ¡Há un poco! El... ¿Crees que no me quedaría? Es supongo que ya está el presidente. Así que lo mejor. No, no lojalá. D, RECS no tendría que avanzar a la端ura. ¿Crees que la llegada del mundial? ¿Crees que la idea de la ciudad de la ciudad final? ¿Crees que la ciudad de la ciudad final de la ciudad final? La ciudad final de la ciudad final. Hay muchos jugadores de seleccionados Porque ya no se puede ver quién es mejor y quién es mejor No se puede tener un alto Así que tenemos que ir a ver más juegos hasta el próximo, así que, en mi opinión, hay tantas competencias, y tantas competencias en el torneo. Finalmente, ¿hay algún mensaje que te gustaría enviar a tus fans, o a tus fans que están viendo esta entrevista? Para los que están viendo esta entrevista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver esta entrevista. Ha sido un placer, así que no te preocupes. Muchas gracias por la entrevista. Buenas noches en el futuro. Y el resto de vosotros podéis seguir la cobertura en esformaniacos.com y por supuesto las entrevistas en el canal de YouTube de Esformaniacos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!